Final, final, final del partido. En el Estadio Nacional de Lima, por la fecha número 9 de las eliminatorias con Nebol rumbo a Qatar 2022, acabamos de empatar uno a uno con Perú. Las cosas por su nombre. Perú fue más que Uruguay, pero nos queda ese gustito amargo, por el tiro en el palo que tuvo Piquedez, donde estuvo muy cerca de traernos la victoria. Renato Tapia, el que abrió la cuenta para Perú a los 25 de la primera parte. George Anderrascaeta lo empató a los 30 del primer capítulo y ese, en definitiva, es el resultado con el que termina el partido en el Estadio Nacional de Lima. Oscar Velo, uno a uno, Perú y Uruguay. Titule, por favor. En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Es un buen punto este uno a uno para Uruguay, producto de lo que significa sumar en condición de visitante y por la tabla de posiciones y por otros resultados que se dieron en esta misma fecha. Es un puntazo por lo mal que volvió a jugar Uruguay. Sobre todo en el segundo tiempo, en donde Perú hizo más méritos en el juego que Uruguay. Y también en las situaciones. Lo que pasa es que Uruguay termina emparejando, por lo menos en la imagen final, por las últimas dos situaciones, por la de Hernández y por la de Piquedez. Pero en el juego, otra vez, no vimos ni por asomo la mejor versión de Uruguay que tiene nombres, que tiene apellidos y que tiene históricos para jugar mucho mejor el fútbol. Ahí está lo primero de Velo, Seré, es momento de escuchar su título, uno a uno, empatamos en Perú. Comenta de palo a palo, Jorge Seré. Ganamos tres puntos, como dijo Lali, el que ganamos en la cancha, los dos que perdió Perú. Me parece que eliminamos a otro ya en la carrera para el Mundial, pero terminamos jugando con un equipo que ni el más optimista podía haber pensado. Uruguay antes miraba al banco y tenía seis, siete opciones. La verdad que un gran partido, pero un gran partido de Piquedez cuando entró. El resto de los que estaban afuera, nada, poquito y nada. No me atrevo a calificar a Giovanni que entró muy poquito y prácticamente no participó. No, no, estoy hablando de lo que fueron. Jonathan Rodríguez, Terence, Arambarri. ¿No agarraron la pelota? ¿Cuántas pelotas tocó? No, nada, nada, nada. O sea, pero la verdad Piquedez jugó un partidazo, ¿eh? Defendiendo y ahora sobre el final es la verdad, ¿no? Si hacía ese gol ya está, se arraigamos. Uno a uno empatamos en Lima. En el fútbol Uruguay empató uno a uno y Brasil le ganó uno a cero a Chile. Su resultado, sobre todo este último que nos cae muy bien y hace que se potencie de alguna manera la unidad recogida por Uruguay. Yo creo que hay que separar en varias partes el partido que acaba de terminar entre peruanos y uruguayos. ¿Por qué digo esto? Porque la misión más grande, o sea, el objetivo central hoy era sumar ¿Uno o tres? Yo creo que Uruguay tenía todo para sumar tres. ¿No se podía? Uno. Pero lo que no podía pasar hoy es que Perú terminara cerca de Uruguay en la tabla de posiciones. No podía pasar. Porque la realidad es que ahí sí se nos hubiera complicado muchísimo el panorama de la tabla de posiciones de cara a estos dos partidos que se nos vienen como local también por esta eliminatoria. Entonces, el punto es muy bueno por la tabla y acá voy a lo segundo. El punto es muy bueno por la tabla pero es un puntazo por lo malo que fue Uruguay otra vez. Yo entiendo que no podemos pretender que Uruguay siempre juegue bien o que siempre haya circuitos bien marcados, trabajados, de varios pases consecutivos, de un nivel colectivo que llegue a lo superlativo. Pero tampoco Uruguay puede ser la expresión futbolística de los últimos 10, 12 partidos. No puede ser. No puede ser. Porque hay jugadores para muchísimo más. Entonces, el primer tiempo de Uruguay yo qué sé, limitó con lo correcto con buenas individualidades, con buenos rendimientos individuales. Caso Nandes, caso Bentancur, algún momento de Brian Rodríguez, alguna cosa de Arrascaeta y un golazo. Pero como expresión colectiva, Uruguay no puede ser lo de estos últimos 10, 12 partidos. Entonces, repito lo mismo que dije cuando terminó la última doble fecha de la eliminatoria. Lo más flojo de Uruguay, el puntaje en la tabla de posiciones. Pero al mismo tiempo, lo mejor de Uruguay es el puntaje en la tabla de posiciones. Porque hemos jugado tan poco, hemos tenido momentos tan malos, ha desaparecido tanto el equipo desde lo colectivo, que los puntos que tiene Uruguay son una buena noticia. Porque incluso debieron ser menos por rendimiento. Uruguay en esta eliminatoria, en estos 7 partidos, ha merecido menos puntos de los que ha conseguido. O sea, consiguió más de lo que mereció. Y a mí eso me tiene sumamente preocupado. Un equipo que muestra un arquero con muchas dudas. Un equipo que muestra una defensa que no termina de consolidarse. Un equipo que dejó de ser fuerte en la pelota quieta, defensiva y ofensivamente. Un equipo que tiene nombres para brillar de mitad de cancha para adelante y apenas tiene momentos a cuenta gotas. Un equipo que tiene delanteros, Suárez y Cavani, ni hablar. Pero todos los que vienen por detrás, que en sus equipos y en sus ligas marcan diferencia y que en la selección no encuentran su lugar. No lo encuentran. O sea, los Suárez y los Cavani no están con la mejor actualidad en la selección. Pero los Jonathan Rodríguez, los Maxi Gómez y los que puedan dar una mano ahí no terminan de encontrar su lugar. Entonces, a mí me tiene verdaderamente preocupado el nivel de Uruguay. Que no afianza un estilo, que no encuentra una identidad, que no se nota a la... Antes vos veías un partido de Uruguay y te podía gustar o no. De hecho, a mí mucho no me gustaba el estilo. Pero lo divisabas a la legua. Uruguay juega a esto. Te gusta más, te gusta menos. Pero jugaba a algo y le salía. Hoy cuesta ver, saber, entender por dónde va Uruguay. Radio Manía Uruguay. Suscríbete al canal. Y bueno, mientras que vamos buscando el estilo, van pasando los partidos de la eliminatoria. Ya pasaron siete. El estilo no aparece, la identidad tampoco, el juego mucho menos. Las individualidades son muy pocas y están lejanas. E insisto, los puntos, que son pocos, también son muchos para lo mal que hemos jugado. Yo creo que hay algunas cosas que preocupan. Yo creo que Uruguay tiene la idea de a qué quiere. En algunos momentos le sale bien, en otros le sale mal. pero eso solamente cuando puede. Porque si analizamos, Oscar, una cosa, vos fíjate que salen por cansancio, porque no hay otra explicación. Valverde y Ventancourt a los 15 minutos del segundo tiempo. Poquito más, poquito menos. Viña, está bien, se lastimó, no podemos decir nada, de Arrascaeta. Yo digo, Perú hizo tres cambios, tenía que ganar. Volaron hasta el final y los jugadores uruguayos se arrastraban por la cancha, pero no solamente los que tuvieron que salir, sino también los que entraron, porque si no, tendríamos que haber sacado una diferencia desde ese lugar en donde no le dejáramos tocar la pelota. Perú jugaba la pelota por uno y para el otro y los jugadores celestes corrían todos atrás de la pelota. Sigo sosteniendo que el gran problema que tenemos es defensivo. Nos llegan con una facilidad terrible. Si hoy Perú define más o menos lógicamente, nos hace cuatro goles. Hubo un momento, y estoy hablando del segundo tiempo. Del primer tiempo ya hablamos bastante, creo que Uruguay fue parejo, flechita para arriba para Uruguay, cuando pudo jugar a lo que quiere. A veces le salió, a veces menos, presionó arriba, llegaron los volantes, generamos poco, defendimos mal. Eso fue el primer tiempo. Por el segundo tiempo nos mataron a pelotazo. Nos llegaron por afuera, por adentro, por el costado. Mulera dudó todas las veces que tuvo que salir. Godín, José Más pifian pelota, no se paran bien. Los volantes nos roban una. La verdad, para mirar, a ver, porque lo que pasó, pasó. Pero yo te hago esta pregunta, Oscar, tenemos que ganar la Bolivia, ¿no? si vos terminás jugando con un equipo en donde juega, Terán, debutaba hoy, Piquerés, debutaba hoy, Jonathan Rodríguez, nunca rindió en la selección, Arambarri, casi debutaba hoy, Giovanni, jugó poquito y jugó bien, Brian Rodríguez, venía, no sé, de estar percheado toda la Copa América, no jugó un minuto. Y eso es el equipo que mostró Uruguay de mitad de cancha delante, y además tenés flojos rendimientos de Josema, de Mulera y de Godín. Y entonces es muy difícil, vos sacamos un puntazo. ¿Cuál es mi problema, Oscar? Mirar para adelante, porque el domingo hay que ganar la Bolivia. Ah, sí, como decís vos, a Bolivia le ganamos con un combinado de la B. No, no le ganamos con un combinado de la B. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo no sé a quién ponés, a quién ponés. O sea, olvidate, estoy hablando de la parte de arriba, de si no, mirá, vamos a poner a Terán. Jugó 30 minutos Terán, no hizo, la verdad, yo esperaba, es más, ante el partido, la ilusión mía era que Terán la rompiera. Mike Chigómez y Jonathan Rodríguez entre los dos, poquita cosa. Brian Rodríguez en primer tiempo alguna cosa, segundo tiempo nada. Porque para jugar marcando, no pongo a Brian Rodríguez. Es como cuando hablamos de Cavani, Cavani tiene que dar una mano, no jugar al lateral izquierdo o bis. ¿Te acordás cuando en aquella época Tabárez lo ponía en ese lugar? Pero Jorge, disculpame un paréntesis. Con el equipo que tiene, con el plantel que tiene la orden Tabárez, es una opinión mía, todo era sonar soberbia. O sea, acabo de hacer una crítica contundente de lo que me parece la selección en los últimos 10, 12, 15 partidos en los últimos 2, 3 años. Ahora, dicho todo eso, yo creo que con el equipo que elija Tabárez y pare como lo pare, a Bolivia le va a ganar. A Bolivia sí. Está. Bolivia no me preocupa. Y si perdemos con Bolivia, no merecemos ir al Mundial. Punto y aparte. Ahora, a mí lo que me preocupa son los partidos parejos. Ecuador. Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil. En algunos son más favoritos, en otros son favoritos ante vos. Pero digo, esos son los partidos que me preocupan. En la Copa América, que fuimos un desastre, a Bolivia le pintamos la cara. Entonces, Bolivia no me preocupa. Lo que me preocupa son los partidos que exigen, justamente, otro nivel, otra jerarquía, y no se la veo a la selección. No se la veo con la pelota rodando. Porque cuando paro el equipo en mi casa, no sabe cómo juega mi equipo. No sabe cómo juega, porque con los apellidos que pongo, me juega divino el equipo. Ahora, después los tiran adentro de la cancha, y estamos teniendo demasiadas dificultades para pasar la pelota. Va a dar algún momento puntual en donde obviamente Uruguay mostró buenas cosas. Pero en líneas generales, poniendo en la misma bolsa 10, 12, 15 partidos para atrás, la verdad que es flojo de verdad. Hoy, cuando Lali empezó a leer las alineaciones ante el partido, empezó, fulano de tal, New York no sé cuánto, el otro, Salt Lake City, el otro, Miami Vice, el otro. ¿Entendés? Tenés como 6 que juegan en Estados Unidos, uno que juega en un equipo de abajo de España, en el Celta. Está, y la figura, Paolo Guerrero, juega en el Inter de Puerto Alegre. Y en Uruguay tenés uno que juega en el Madrid, otro que juega en el Atlético, otro que juega en el Inter, otro que juega en la Juve, otro que juega en lo que decís vos. Bueno, señores, tenemos que hacer notar esa diferencia, punto. Después podés perder, obvio, te puede pasar. Pero si vos jugás, como jugaste el primer tiempo todo el partido y perdés, vos, vos, pero, el segundo tiempo no, no nos podíamos parar. Y mirá que yo en esto, si tengo que ser crítico, soy crítico. Hay cosas que por ahí no comparto, no me gustan, vos, pero ya no es un tema de tabares. que hoy se haya caído a pedazos el equipo en el segundo tiempo. Yo no creo que Tabares haya dicho, muchachos, métanse todos adentro del área, una pelota, una pelota que termina robando Maxi Gómez casi al borde del área. No puede venir Maxi Gómez al borde del área a marcar. Cuando, cuando José le hace la, la, la seña a los dos puntas como que vayan arriba, para mí, para mí, la seña es marquen más arriba, no se vengan tan atrás, porque estaban tan atrás, que, escuchame, robamos una pelota y le pegamos. Era imposible salir, era imposible salir. Entonces, yo creo que hay un tema también de los futbolistas dentro de la cancha, hay un tema físico. Pero perdón, el que piense lo contrario está muy equivocado, el que quiera echarle las culpas solo al entrenador está equivocado. Oscar, fíjate vos. Fíjate vos, físico muchas veces más mental que físico. Pero los cambios, si vos los mirás, Terán y Jonathan Rodríguez entran por de Arrascaeta y Maxi Gómez. Ponele, igual. Arambarri y Piqueres entran por Viña y y y Ventacur. Ponele, igual. Y después, Giovanni entra por Valverde, que ponele que es un poquito más defensivo Giovanni, todo lo que me diga. Pero la verdad, si vos me decís, el equipo se vino atrás porque puso a Giovanni y sacó a Brian Rodríguez, y puso a Arambarri y sacó a de Arrascaeta, ¿entendés? Ah, bueno, sí, Tabar, escuchá, ¿qué querés? Sí, sí. Pero mantuvo más o menos el tipo de jugador adentro de la cancha. Yo creo que acá hay un déficit también de Tabar, de todo lo que me diga. Pero de los futbolistas adentro de la cancha. No sé, con la experiencia que tienes, vos tenés que estar leyendo el partido. No podés cometer errores como se cometieron, individuales, pero a la vez, pegá tres gritos, Mulera, pegá tres gritos, Godín, pegá tres gritos, José Ema, te tienen que hacer caso los de arriba si están debutando hoy. Sí, además... Ahora los peruanos, digo, ¿no se cansan? No, vení a hablar. Aparte voy a decir algo, a Uruguay titulares, titulares, le faltaron las dos bestias, Suárez y Cavani. Sí. Titulares, titulares. A Perú, le faltó la Padula, que fue la figura en la Copa América, y le faltó Trauco en el lateral izquierdo. No voy a decir que están a la altura de Suárez y Cavani, ¿por qué no? Pero también le faltaron dos piezas titulares. Yo no voy a recriminar tanto en el juego ya con las cinco variantes hechas por parte de Uruguay, porque ahí también hay que entender lo que vos planteabas en un momento. Primeros minutos de Piquerez, que igual jugó bien. Muy bien. Primeros minutos, a ver, no primeros minutos, pero Arambarri, que no tiene tanta continuidad, Giovanni, que no tiene tanta continuidad, jugadores que no son tan habituales en el equipo como Terán. Ahora, sí entiendo que al equipo que arranca se le puede exigir mucho más, sobre todo en el segundo tiempo. O sea, el entretiempo pensé que le iba a hacer bien a Uruguay y le hizo bien a Perú. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, pasa muchas veces por ahí y hay un tema de que el equipo está como bloqueado y no encuentra camino de mitad de cancha para adelante. Y me preocupa porque más allá de las tremendas ausencias de Suárez y de Cavani, no estoy jugando yo adelante. Están jugando jugadores de jerarquía internacional, como es Maximiliano Gómez, como es Brian Rodríguez, como es Jonathan Rodríguez, como es el propio David Terán, tal vez un escalón por debajo, pero también es un buen jugador. Y hubo momentos que agarrábamos la pelota y no dábamos dos pases seguidos. Pero, Oscar, Oscar, fíjate una cosa. Si hoy Suárez Cavani y los tenés que sacar a los 70 minutos porque no dan con las piernas, vos decís 34 años, bla, bla, bla. Ahora, tenés que sacar a Bentancur, tenés que sacar a Valverde, porque no me digas que esos son cambios porque el rendimiento no lo convencía. Acá, de acá no lo vemos. Acá tiene que haber habido una seña, sacame. ¿Me entendés lo que te digo? O Tabar es verlo que en alguna pelota no le daba a la nasta como para volver y por eso lo sacó. No es que sacó a Valverde para poner otro defensa y armar una línea de 5 o para poner un 9 porque teníamos que jugar. Siempre fue rearmando el mismo esquema. Entonces vos decís vos, ¿cómo puede ser que Valverde y Bentancur con 23 años, 22, 23 años se caigan? Bueno, ¿de Arrascaeta tiene más? Sí, pero, a ver. No, yo te lo entiendo, también entiendo que en este momento de las temporadas muchas de ellas arrastrando. ¿Cómo? ¿Y los peruanos? Corrió otro partido. Está bien, entiendo que en algunos casos puntuales el tema del arranque de la temporada de los primeros partidos puede generar que en algún jugador que habitualmente luce físicamente tal vez hoy no esté en el mejor nivel. No me preocupa en lo físico. Que cedió, cedió. No me preocupa. Me preocupa el juego de Uruguay. Me preocupa. Me preocupa. Y así todo, insisto, y ya cierro de mi parte, Uruguay tiene pocos puntos en la tabla. ¿Se jugaron 21 puntos? Sí, señor. Tenemos 9. 9. Son muy pocos puntos. 9 de 21 son muy pocos puntos. Ganamos 2, empatamos 3 y perdimos solo con Brasil. Si vos lo mirás desde ese lugar y sacamos 2 puntos de visitante, o sea, en lo malo... 9 de 21 es poco. Ya sé. 9 de 21 es poco. Pero al mismo tiempo es mucho. Al mismo tiempo es mucho porque Uruguay no mereció 9 puntos en lo que da la eliminatura. No mereció 9 puntos. Mereció menos. Entonces, yo creo que de ahí hay que hacerse fuerte. Entonces, confirmar este punto, puntazo, contra Bolivia, recontra confirmarlo contra Ecuador y ahí te acomodás. Ahora, en donde no saques los 6 de 6, ya empieza a ser un tema. Ya empieza a ser un tema. Empezamos a mirar el quinto puesto de vuelta. Empezamos a mirar el quinto puesto de vuelta. Es que es así. Bien simple. Yo creo que Uruguay, la ventaja que tiene en esto es que cada vez los demás, para mí, vuelvo a lo mismo, para mí Paraguay no tiene con qué llegar al Mundial. En el mano a mano con Uruguay, capaz que más, pero va a tener que ganarle partidos junto a gente que no se lo saca. Y de local tampoco se hace fuerte porque no tiene demasiado. Y Bolivia, Venezuela, y hoy esto de Perú. Si nosotros decís 9 de 21 es poco, Perú tiene 5. No, ni hablar, ni hablar. O sea, Perú, 5 de 21, vos decís, está fuera del Mundial. ¿Entendés? Tienes que ganar una carrada de puntos. Por eso es tan importante el punto. Entonces, para que no se te venga Perú. Claro, ¿entendés? Entonces vos vas a pelear, a mí me parece, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, esos 4, pelean por 2 lugares y medio. Está bien. Es mi visión. Y está bien, y es lógico. Entonces, si es un desastre empatar con Ecuador, es un desastre. Pero no perder, no perder. Porque acá tenés que ganar algún partido. Totalmente. Pero no tenés que perder y que el otro te saque 3 puntos. Sin duda, sin duda. Radio Manía Uruguay, suscríbete al canal. Radio Manía Uruguay,